para descubrir bienvenidos a jugando cargar ya estamos acá continuando con esto que es el modo historia de los legas y estoy con la voz media chaporonga por el cabo de venir a shikoku y no de más tengo la garganta a la miseria muchísimas gracias a todos los que vinieron y nos vemos la semana que viene el rosario aclaro bueno vamos a continuar con esta mierda ahora intros y todo para de todo re loca porque tenemos que perseguir un tren viste entonces si le doy play arranca así como de una cuando carga la pito así que vamos a arrancar de una y tenemos que ir persiguiendo al tren la madre mal tren justo yo con esta mierda que soy un desastre hago mi propio camino le dice la pelotuda de por romper todo presten atención muchachos presten atención muchachos ahí podría haber subido soy un jeropa presten atención a como como natalia va a perder porque es una pelotuda no puede más y unos quilombo si lo mismo digo este como es que nos acercamos este es un ciego de mierda yo también lo veo el tren me choco en la pared pero no a donde para loco una hay un logro que es de investir motos hay un logro que tienes que embestir motos pero no sé cuántas no sé si en poco tiempo mucho tiempo me choqué un árbol pero tendría que investigar el logro de ese no arranca boluda se quedó espera 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 se quedó trabado anda como el orto esto no sé qué tiene vamos de vuelta ahi estamos motos chau una menos otro más vamos mira esto yo quiero chocar todas las motos juntas creo que tenés que embestir tres motos en menos no sé cuánto tiempo es un problema esto ahi está ahí lo di a esa carrera de combate tenés que bajar no sé cuántas motos dale me lo dio me lo dio me lo dio me lo dio ee claro si vos mira el tren dale boludo yo tengo que seguir como un pelotudo manejando atropellando la cosa ¿dónde pides este pelotudo disparado? y no lo hace si fueran a tandrake oh como pegan estos pibes no por acá no era es por allá dale boludo dale de donde salieron todas estas motos boludo dejame hinchar las pelotas ahi está el tren dale vamos eh dale Nadine dale Sam salta ah no salta ah saltamos a los otro ok va casi se separon el pelotudo ese si la mamá se lleve bien ok uy la bomba cierto a mi me acordé de que pasaba hay una bomba en el tren y nosotros nos tenemos que liberar para poder salvar la bomba del tren acusate boludo que llegue a matar dale esto esto todas estas cajas son para cubrirnos de cuando nos vengan a cagar a tiro porque seguramente nos van a cagar a tiro hoy creo que termina esto eh hoy creo que es el capítulo final en donde terminamos con la serie de un charter un charter un charter que a mi me pone un poco nervioso ojo cuidado escucho un elefante que onda ok vamos vamos de acuerdo bien vamos bien genial salta acá hija hay va eh estoy un poco preocupado te digo no se si termina hoy esta mierda o cuando ¿Por qué no? Subís Ahí va, ahí va, ahí va Puta madre que lo parió No, me salió mal Pero vamos de vuelta, vamos de vuelta Voy a tener que ir con el elemento sorpresa Como dijo la boluda esta Me tengo que ir escondido Ok, perfecto Vamos a quedarnos por acá Y vamos a ir rompiéndole la boca a los chabones Mientras que van saliendo, por ejemplo, a este en este mismo instante Perfecto Ahora tengo una desert Tengo una granada Una granola Vamos, vamos Pero el elemento sorpresa va a ser una patada en la pija Uy, 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 como el pájaro Como el pájaro, uy, 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 digo Ok, no sé cuántos bajé ahí, eh, pero Mirá los headshots, eh Vamos los pibes Ok Vamos, que... Este, con este no puedo Me tiré, me tiré porque me tiré Porque soy un pelotudo, pero no importa Ok, perfecto Vamos de vuelta, eh Tranquilo Ahí se ha que volar el AKP, no Ay, Dios Vení, vení a mirar acá, vení, dale, guacho Uy, la puta que lo parió Listo Uh, me quedo acá nomás Qué mal Perfecto, ¿tengo la desert? No Por acá, no, acá no Acá tampoco Oh, acá viene la desert ¿Dónde está, boludo? No, me recagaron, boludo ¿Es un expulsivo? Esperá, aguantame, aguantame, aguantame Quiero ver una cosa ¿Cómo mierda era esto? Ah, hay una garrafa ahí Ok, perfecto Tranquilo ¿Qué te pones de casco, boludo? Ok, joder, puja Perfecto, perfecto ¿Quién me mató? Cualquiera, boludo A través de las paredes Me disparan ¿Qué estamos todos, locos? Si tiene un pelotudo atrás Pero Se me gira justo No me deja avanzar Porque Loco, me están disparando de atrás Ah, mirá la moto, boludo Un miso poronga Me ha desaparecido del mapa Ok, perfecto Hay motos Ese es el problema Aquí vienen Más motocicletas Oh, estamos re jugados con esto Es Mr. Moto Que dispara, eh A ver si puedo Ahí va Ahí va Ok Agarré el fall No Ahí va Tengo un problema Con las putas motos Hay una moto Ah, no Es un pajero ahí arriba También Ok, ok Ahí va No Vamos Vamos, vamos 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 Uy, la puta Me lo parió ¿Y ahora? Ok, perfecto Vamos a ver como mierda Zafamos acá, eh Estamos medio complicados Hay un hijo de puta Que doy arriba Te han ido aquí atrás Dime qué encuentras Tú ven por aquí Yo me encargo de esa zona Uy, la puta madre Ahí está Perfecto, perfecto Ok, bien ¿Qué tengo acá? Nada Caca Ok, tendría que cambiarla Por una de estas Ahí va Ahí va Bien, bien, bien Bien, bien Vamos despacito Vamos despacio La puta madre Boludo Ahí va Quedo una Ahí viene acá Vos fijate Que quilombo Vamos Corre, corre Puntos Che, la de ser La de ser Esto está re groso Boludo Esperá Es un quilombo Acá las motos Allá, mirá No No, no la voy a bajar nunca Está en moto de miedo No, no la voy a bajar nunca Está en moto de miedo Tenemos que seguir No te puedo creer, boludo La vuelta La vuelta Ahí está No, ahí está Tengo No, pensé que no tengo más Así que Vamos, vamos, vamos Ok Pero la concha del mono Uy, estos pibes Loco Tenemos que seguir avanzando Ya sé, boluda Pero Esos perdedores nos demoran Tenemos que ir más rápido ¿Qué es el más rápido? No, más rápido Uy, arranqué Me equivoqué, me equivoqué Me equivoqué Mano mía, mano mía Esto va a durar 25.000 horas Ay, a ver dónde empieza Espero que no arranque Desde el principio Vamos, vamos, vamos Esta era la gran Rappi y Furiosox ¿Qué fue eso? La puta madre, boluda Un rey, boluda Un sniper ¿Para qué quiere un sniper? Maldición No puedo subirme al tanque Tiene que haber una forma No veo nada Se gusta como piensas Me la pagarás ¡Mira más! ¡Ya repetirás eso! Ahí vengo, ahí vengo Aguantame Ahí viene Ok, perfecto Eh, gané un Ok, perfecto Gané un trofeo Que se llama Toma la trapa La puta que te parió, boludo ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Pero tan rápido va este tren La concha de la lora Dale, dale, vamos, vamos ¡No, boluda! ¿Qué pasa acá? Estás y saltás Eh, odio no ver lo que pasa, boludo Vamos a hacer el tren Vamos a hacer el tren Vamos a hacer el tren Ahí En realidad puede ser el tren Ahí Casi Ahí está, dale Vamos a celerar el mango, eh Vamos a celerar el mango No, 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 eso me pasa porque hay que pegarle la moto No, la quede, la quede, la quede acá Soy el más boludo, soy el más boludo ¡Fuego! ¡Hay que salir! ¡Ahí va, ahí va! ¡Ahí va! ¿Pero no tiene forma de salir que no sea por ahí? ¡Me digas, boluda! No, 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 no Si no tengo un gancho con L1 no puedo salir ¡Qué hijo de puta! Es increíble esto Ok ¡Uy, la puta que lo parió! Mirá, pelotude se que hace, mirá, increíble Che, esto está re jodido porque no sé para dónde salir ahora Tengo el camión ese de mierda con la ametralladora al lado Tranquila, ahí voy Ahí está Dale, boludo, pelado de mierda Tomátele Bueno, ¿tienes idea de cómo subir ese camión? Acércate más y podremos engancharnos ¿Bromea? Suelo bromear A ver, a ver Vamos a dar chasemos Hagámoslo ¡Edit! ¡No! 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 A ver si quiere colgarle el camión ¡Ah! ¡Se colgó nomás! ¡El auto se incendia! ¡Vámonos! ¿Cómo me voy? ¿Cómo querés que me vaya? Tengo que tener acá Un L1, dale Yo lo vi, yo lo vi, yo lo vi Dale, 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 dale ¿A dónde está, boludo? ¡Ay! ¡Ay! No llegué de vuelta La puta que lo recontraparió No importa, no importa Tengo que tratar de subirme de alguna manera No sé si al vehículo o a dónde Pero a algún lado me tengo que subir Porque no me puedo quedar en el auto ¡Lo que hagas! Tenemos que dar la vuelta ¡Ruyn! ¡Cuidado! Tienen una metraña toda ¡La cabeza abajo! Listo, perfecto Bueno, ¿tienes idea de cómo subir ese camión? ¡Acércate más y podremos engancharnos! ¿Bromea? Suelo bromear ¡Arranco! Vamos a ver ¡Edit! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh! ¡Oh! ¡Wow! ¡Oh! ¡Bien! Cuando lo hacían a Tandaraque Esto lo hago en un gol Ahora es un quilombo, boludo ¡Dale! ¡Y salió un choto! Listo, chao ¡Uh! Esto va a estar divertido Esto va a estar divertido ¿Qué es lo que haga yo? ¡No! 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 Dale, boludo ¿Por qué no le pegás a la garrafa? Ahí está No puede ser No puede ser Tengo una super mega ametralladora, boludo ¿Cuál es con vos? ¿Cuál es? ¿Quieres que lo haga yo? ¡No! Boludo, no le pega No le pega a la garrafa Dale, le estoy pegando Todos los tiros en la cabeza Hijo de mil putas ¡No puede ser! ¡No puede ser! En realidad sí Pese a mí de manquito Pero no le pega a la garrafa ¿Quieres que lo haga yo? ¡No! ¡Quieres que reparar el arma grande! ¡Incita, camina! ¡No son asociados! ¡Legado con sus diagones! Boludo, es impresionante esto ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? ¿Quieres que lo haga yo? ¡No! ¡Quieres que disparar el arma grande! ¡Pero la concha de tu madre con la garrafa! ¡Loco! ¡No se que pasó! ¡No se que pasó! Pero dale, ya fue Dale, salta negra Menos mal, menos mal Esa terrible idea ¡Tuya! ¡Cierto! Cambiar el colmillo por una bomba Manejar un tren ¡Azablo de ver al planeado! ¡Esto se pone mejor! ¡Con cada metida de pata! ¡Métele, métele, métele! ¡Ahí quiero llegar al final! ¡Quiero ver qué pasa! ¡Creo que ya casi estamos! Ahora vas a ver cuando llegás Lo vas a ver y está vacío, boludo ¡No! ¡Cómo pesa esto! ¡Vamos, la tengo! ¡Bien! ¡Tu turno! ¡Listo! No, la punta la pija, está vacío ¿Qué van a hacer? ¿La van a soltar acá en la silla? ¡Oh, Dios! ¡Es muy pesada! ¿Puedes desactivarla? Se detonará si prueba Bien, plan B Vayamos al motor ¿Qué van a hacer, no? En el motor, porque... ¡Vienes! ¡Vamos, dale, vamos! ¡Bueno, prueba tú! Es definitivamente el motor Esta ya definitivamente copado Que se puede subir, ¿no? ¡Deslicémonos por aquí! ¡Vamos! A ver, dale ¿Para qué tenés armas, boluda? Disparale a la manija, algo Ah, está soldada a la puerta, mirá A ver Si tienes otra idea, soy toda Una caseta ¿Qué? Al frente Una de control Si llegamos hasta allí Desviaríamos el tren y ganaríamos tiempo De acuerdo, suena el reto ¡Oh, mierda! ¡Oh, mira este quilombo, boludo! ¡Ay, escarabocas! Necesitamos un vehículo ¡Uy, agarro a la china y arriba! ¡A la negra! Yo arranqué para acá No sé ni dónde tengo que ir Allá, la caseta de mierda esa Ok, perfecto ¡Qué mala suerte! ¡La puta madre! Y encima sigo desbloqueando el obro sin querer ¡Dios santo! ¡Sam! ¡Hey, Sam! ¡Dios santo! ¡Hey! ¡Como el tubo! ¡Tenemos que cambiar el tren de vía! ¡Dios! Pero la reconcha del mono gris ¡Oh! Y no era por ahí Me parece que justo por ahí no era Bueno, ya me metí en un lugar medio de mierda Porque soy medio apelotuda A ver Vamos de nuevo, vamos de nuevo ¡Dios santo! ¡Sam! ¡Rey, Sam! ¡Dios santo! ¡Hey! ¡Tomo el tubo! ¡Tenemos que cambiar el tren de vía! ¡Tenido! A ver si puedo invocar por acá Ahí está el llamo ¡Sam! ¡Sam! ¿Dónde están Aideen? ¡En el tren! ¡Atenemos el interruptor! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Vamos! ¡No tenemos tiempo para esto! ¡Eh! ¡Idiotas! ¡Nos dan un minuto! ¡Ah! Pero no puede sola, claro ¡Mierda! ¡El tren se acerca! Espera, espera, espera Ok, 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 ok Perfecto En vez de perder el tiempo como un imbécil Voy a dedicarme a apuntarle a eso Che, la reputa madre que lo parió A ver si puedo con la pistola Eso quería hacer Eso quería hacer ¡Listo! ¡Lo logramos! ¡Bien! ¡De vuelta! ¡Aquí está el control! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Vamos! 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 ¡Dale, negro! ¡Dale! ¡Puja! ¡Diana! ¡Dana, Dina lo tiro! ¡Mierda, Naty! Sin. Debo alcanzarle. Espera, espera. Hay que hacerlo, digo, parece bastante capaz. Bueno, estoy acá. No puede ni ardarme. ¡Maldición! ¡Vamos! Mantendré lejos. Vamos, eh. Cómo mierda voy a alcanzar ese tren ahora, ¿no? Espero que el camino me acompañe. Porque si me siguen llevando por cualquier lado, no sé dónde mierda me voy a meter. Bien. Ahí está el tren. Pero cómo demonios me subo. No veo ningún puente. Ni cruces. Encino. Encino. Ah, Dios santo, Dios santo. Deja de morir, imbécil. Bien. Ahí está el tren. Pero cómo demonios me subo. Quizá pueda faltar. Dios, ¿no hay rampa ahora que la necesito? Bueno, ahí va la rampa, ahí va la rampa, ahí va la rampa. ¡Oh! Uh, qué bien que entré, boludo. Despertate, boluda. Increíble. Increíble que funcionó. Dios santo, el puente. ¡Mierda! ¡Mierda! Ok, ok, ok. Dale, negra. ¿Qué hacía? ¿Qué hacía este chabón arriba del coso? ¿Por qué te demoraste tanto? Tenía que tomar el tren, amor. Bueno, siempre me consideré un hombre paciente. Buah. Pero ustedes dos son una clase especial de granujas. O sea, es un pelotudo. Sí que voy a disfrutar esto. Vamos a romperle toda la boca. Muéstrame cómo se hace. Son todos ninjas, boludo. Uh, qué piña que se comió. ¿Una ciudad de campesinos? Dios, eres insufrible. La sangre de los viejos dioses corre por mis venas. Mi pueblo se volverá a levantar. ¡Maldición! ¿Por qué no le pega cuando está de espalda? ¡Maldición! Y yo pensaba que eras bueno. Ahí va. Perfecto, perfecto. Una más, eh. La última. Esta es mi tierra. ¿Qué piensan que van a ganar con esto? Esta es tuya, pelotudo. Todos los perros que tienen mucho que perder. ¿La bomba? Será fácil comprar otra. Te paré tu ciudad, ladrona. Tu pueblo me arrojará y lo salve. ¡No! ¡Nervil! ¡Acabemos con esto! Uh, la puta madre. Dale, boludo. Le estoy pegando. Uh, esto me hace acordar al final del 4. ¿Pero qué hago? ¿La esquivo todo el tiempo y no le pego nunca? Porque si la esquivo, la esquivo y me sigue pegando, es un quilombo. A ver, espera. A ver, vení. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Me pego? Mincha de tu hermana era más chica. Vamos de nuevo, vamos de nuevo. Esto tiene uno. Pero la puta madre. Dale, vení. Uno, dos, puto. Uno, dos, tres, cuatro. Che, pero me toca y me muero, boludo. Cualquiera. ¿Cómo mierda es? Dale, dale. ¡Ole! Dos, tres, cuatro. Puto de mierda. Es un ninja, hijo de puta, este, boludo. ¡No le pega la cornuda, hija de mil puta! Lo está esquivando y no le pega. Espera, ¿para qué mierda se va a cagar esquivando? Si después no le va a pegar donde le tiene que pegar. Bueno, qué conchudo. A ver, vamos a esquivarle todo. Vení, vamos a esquivarle todo. ¡Se mataré! Ahí está, un cocorrón. Dale, boluda, dale, boluda. Dale. Ahí viene Nadine, volvió. ¡Agarrate, negra! Uy, chico de mierda. Ah, tenías que haber subido. Vamos a mierda, voy a subir ahí en un segundo, boludo. Ah, hacia abajo, ok. Ok, ya entendí, ya entendí, ya entendí. Ok, este está abajo, el otro está arriba. Cuidado, ya entendí, ya entendí, ya entendí. Bueno. ¿Tienes conciencia? Podríamos haber hecho trato. ¡A debajo! Tengo que subir. ¡Oh, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Me salvé de pedo, boludo! Conozco. No eres heroína. Mi guerra desestabilizará el gobierno. ¡Ahí está! ¡Ahí está! Uh, tomá la bomba, ¿eh? Seguí la bomba. Moriré mil veces antes de dejar de ganar. Te vas a morir la concha de tu madre. ¡Ah, mierda! Recordatorio, el puente. ¡Cóquete y pelea! Terminemos esto. ¡Vamos! ¡Qué espinas, ah! ¡Hermoso! ¡Vamos! 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 tan solo moriste en la cara pegale eso no le pegues en la pancita ya terminó creen que han ganado más se levantarán como el joven rey no han logrado nada patéle la cabeza el progreso exige sacrificios fraser debemos ir maldito encreído dale negra dale corre negra uy el tren uy el tren aparte la bomba boludo y la bomba nunca pelotó ahí va che la bomba nunca pelotó esa pelotancita de mierda fue la bomba ¿podrías empezar a trepar de una vez? Dios de acuerdo trepa te tengo de acuerdo trepa subile la soga hijo de puta que locura se robaron de pedo boludo que locura que locura menos mal yo pensé que iba a explotar la bomba a la mierda y si la explosión fue esa mierda bueno bastante chiquito se parece que una bomba nuclear wow si acabamos de lograr algo si este nunca perdió el cigarrillo lo hicimos y ahora que le espera a Nadine Ross recuperar Shoreline el tráfico de armas Shoreline es historia mira en serio en todo caso quizá podría darle otra chance a esto de las recompensas ¿conocen algún maldito egoísta que necesite una socia? de acuerdo tú no bueno lo siento solo trabajo con profesionales por favor cierto ¿dónde está el colmillo? tienes que ay dios mío ¿qué? Sam solo gromeaba aquí no me parece tu cara ¡au! de acuerdo Dios era mi último cigarrillo wow que belleza si ¿cuánto crees que conseguiremos por esa belleza? bueno seguro el Ministerio de Cultura nos dará una generosa recompensa pero colega chócala ustedes sí que son graciosos el Ministerio de Cultura una joda bárbara Dios mío ¿hablas en serio? qué hija de puta me encantó un aplauso para el Uncharted 2 Legacy una cosa de loco bueno negro esta fue la serie diaria de Uncharted 2 Legacy espero les haya gustado si les gustó déjenme un like en el video y suscríbanse a Jugando con Natalia hoy va a ser un día medio raro porque va a haber solamente Uncharted 2 video random porque es el cumpleaños de Juancito hoy 4 de septiembre mi cumpleaños así que bueno nada estoy cumpliendo 32 añitos y me voy a pasar festejando como un hijo de puta no voy a ir al gimnasio no voy a quedar comiendo todo lo que se me cante los huevos porque me lo merezco porque soy una gorra arrepentida te mando un beso gracias por haber disfrutado la serie de Los Legacy conmigo me encantó no va a haber una próxima serie diaria hasta que salga un juego que realmente lo amerite como por ejemplo puede llegar a ser Far Cry 5 o Far Cry sí o alguna otra no sé el Spiderman tengo ganas de jugarlo también cuando salga así que bueno les mando un beso grande los quiero mucho suscríbanse jugando con Natalia sigue en mi Facebook y termina el video del siguiente miro en la chota y nos vemos en la próxima con más jugando con la gacha chau hasta los huevos